Hola, buenos días a todos. Es un gusto que estemos todos juntos hoy acá para empezar este simposio sobre representaciones sociales y educación. Les quería comentar que la idea que tuve cuando armamos este simposio fue crear un espacio de discusión sobre el tema de por qué las representaciones sociales en el área de la educación. Un tema que si bien ya se ha trabajado bastante, me parecía que era interesante como volvernos a interrogar. Para eso convoqué especialmente a dos investigadoras, colegas de Brasil, que tienen una larga trayectoria en el tema de las representaciones sociales, y a dos investigadoras, colegas de Argentina, que son profesoras de la maestría y que tienen... los brasileros empezaron mucho tiempo antes que nosotros en el tema de las representaciones sociales, nosotros tenemos menos tradición, pero de cualquier manera vienen trabajando en el tema de investigación y extensión. Les quiero presentar a los miembros de la mesa, está en primer lugar la profesora Clarilza Prado de Sousa, que es de la Universidad Católica de San Pablo, es coordinadora de la CIRS, que es el Centro Internacional de Representaciones Sociales, y también una cuestión que caracteriza a todos los ponentes de la mesa es que son docentes de posgrado. La profesora Margot Campos Madeira pertenece a la Universidad Estado de Sá, también es miembro de la CIRS, ya después Clarilza les va a explicar a qué se refiere. Después está la profesora Diana Isenson, que es profesora titular consulta de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de UBASIC y también de programas de extensión, se dedica específicamente a la Psicología de la Orientación y ahí es directora del Departamento de Orientación Educativa de la UBA. Y la profesora a mi derecha, Nora Lichiri, es titular plenaria de la Facultad de Psicología, directora de Proyectos UBASIC, es directora de la Maestría en Psicología Educacional y directora también de Proyectos de Extensión. Bueno, entonces van a hacer sus presentaciones. También nos acompaña la profesora Sandra Tomé, que forma parte de los equipos de investigación de la Facultad de Psicología, en la cátedra de la profesora Susana Seymann. Y tenemos, y al mismo tiempo es estudiante de la maestría en Psicología Educacional, lo mismo que Catarina Vilanova y tienen una característica en particular por cual las invitamos. Son brasileras que viven en la Argentina y que nos pueden ayudar en la traducción simultánea. Así que les agradecemos mucho también a nuestras dos estudiantes de la maestría. Buen día a todos. Voy a hacer la presentación del trabajo sobre una investigación que estamos llevando a cabo en la CIR, Centro Internacional de Representación Social en la área de educación. Es un centro que está ubicado en la Fundación Carlos Chagas en Brasil, pero reúne o agrega un grupo grande de investigadores. Es un centro que se inspiró a partir de una propuesta de Moscovici, que le dio todo el apoyo y que estamos desarrollando, intentando desarrollar. Voy a dividir mi presentación en dos partes. Hago en primer momento una presentación de cómo estamos conduciendo nuestra investigación. Y en segunda parte, Sandra va a mostrar cómo está organizada toda la investigación, la estructura misma. Como participante de la investigación, participante profesora Susana Seidime y profesora Cristina Chardón, ella organizó una presentación para mostrar cómo estamos todos ubicados. Hablo de una investigación que estamos llevando a cabo con 35 grupos de investigaciones, 25 universidades. El primer punto, yo pienso que es fundamental, es comprender la complejidad de la temática, objeto de la investigación, que es el trabajo docente. Sin comprender bien este objeto, nuestra investigación tenía problemas. Entonces, tengo dos puntos a discutir. La complejidad del proyecto en educación, de estudiar el profesor, su trabajo y otro punto que es las fronteras teóricas del concepto. El trabajo docente tiene una diversidad conceptual muy grande en la educación, sea epistemológica, sea de teoría psicológica, sea de teorías mismo. Y hablan de la diversidad, hablan tanto de una diversidad de áreas que trabajan con la investigación, de trabajo docente, sea la sociología, la filosofía, la psicología. Y cada uno no tiene un enfoque docente. Pero hay una posibilidad de un consenso posible que todos están de acuerdo, que el trabajo del profesor es verdaderamente observado en la interrelación de teorías. Aisladamente, una teoría es insuficiente para comprender cómo las diferentes dimensiones de trabajo docente son movilizadas y cómo el profesor recorre a ellas en cada una de las situaciones prácticas que vivencia en la sala de aula. Entonces, en términos de eso, comprendiendo que solamente una interrelación teórica que considere el contexto en que el profesional está insertado, las condiciones sociales que cuenta para realizar sus actividades, la experiencia que produjeron su formación, y los procesos de desarrollo en su práctica, permitirían comprender al sujeto, profesor y su actividad docente. Esto nos llevó a buscar la representación social, o mismo la psicología social antes, tal cual Moscovici había colocado, que lo definí como la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad, pero también de los fenómenos de la ideología, de las cognizaciones y representaciones sociales, y de los fenómenos de la comunicación. Esto nos da a la psicología social una abrangencia muy grande y una utilidad muy importante para comprender el trabajo del profesor. En esta perspectiva, tenemos que comprender el trabajo del profesor, como retomando a partir de Jodelet, el profesor construir realidades en cuanto a procesos de mediación de relación, elaborada no como reflexo de la realidad externa, sino como la construcción mental de un determinado objeto, de su actividad simbólica en contextos del sistema social más amplio. Así, en nuestra investigación, el desarrollo de las CIRS, estamos compreendiendo que el conocimiento constituido por los profesores, a partir de sus experiencias y formas de pensamiento y de la transmisión por medio de la educación, se presenta como un proceso de construcción de la realidad. Esto nos permite pensar como vamos a pensar su cotidiano, permite buscar las relaciones que ellos construyen en su cotidiano, en cuanto a una forma de conocimiento y de senso común, y desvela la forma que, como ellos pensan, compreenden y explican el sentido de este trabajo. Los factores que consideran, consideran la enseñanza efectiva, las expectativas que poseen con relación a su futuro como profesores. El foco, el pensamiento del profesor, entonces, pasa a ser el foco del trabajo. La comprensión del pensamiento del profesor, con el apoyo de la representación social, evidencia las articulaciones de los saberes que los profesores construyen en su práctica concreta, indicando cómo estructuran los conocimientos, la ciencia de la educación, con los cuales el profesor toma contacto sistemático en las faculdades de educación, con los conocimientos de senso común sobre la educación. Es decir, analizar el pensamiento de los futuros profesores, exigirá comprender cuáles son las características del pensamiento del científico y del conocimiento del senso común, y en seguida indagar cómo estos conocimientos se producen y conviene el profesor en la producción de la formación de su acción educativa. Observar el cotidiano, no solamente, o deber ser, que es fundamentalmente el trabajo que la investigación en la docencia, fundamentalmente la investigación en la educación, tiene sido hecha sobre el deber ser. Nosotros estamos buscando, al revés, comprender cómo piensan los profesores, cómo están construyendo su pensamiento, lo que exigen investigar, cómo entrelazcan el conocimiento del senso común con el conocimiento científico. No en tanto, observar el trabajo del profesor a partir de una epistemología del senso común, y no sólo de la epistemología del conocimiento científico, que define formas y modelos de hacer bien, de la estructuración de la enseñanza relacionada a la tarea docente, no significa establecer una contraposición entre esas dos epistemologías. Esto es fundamental, y por eso nuevamente recorremos a Moscovici. Para Moscovici, el sentido común que orienta lo cotidiano de las relaciones docentes no es, por lo tanto, un ingenuo intuitivo profano que haría el hombre común una especie de Adán en el día de su creación, desprovido de prejuicios. Nosotros en esta visión vamos a buscar la articulación, punto fundamental de la comprensión del trabajo del profesor, en experiencia desarrollada en investigación en todo el país, en el que observamos cómo profesores de alumnos de bajo nivel socioeconómico podrían tener altos desempeños, es verdad que son pocos estos profesores, en que buscamos lo que podrían, o qué hacen ciertos profesores en su cotidiano, quedó claro que el buen maestro es aquel que hace la articulación de sus prácticas, situaciones, condiciones, saberes en su cotidiano. Quiere decir el punto primero de nuestra investigación, que el punto fundamental es comprender esta esta complexidad que orienta el trabajo docente. Conocer esta complexidad utilizando la teoría de las representaciones sociales. Conocer las representaciones sociales de los profesores sobre el trabajo docente es comprender los procesos de articulación que están siendo construidos y que se construyeron en hipótesis y orientación de acción. El segundo punto que es de la investigación y es propio del objeto de la educación es que ser profesor es realizar una actividad profesional que exige la complementación de tener alumnos. El trabajo de profesor solo podría ser analizado teniendo como referencia su otro, que es el alumno, en la medida en que este otro es constitutivo de ser profesor. Este punto es central en la comprensión de la tarea docente. Conocer el otro alumno construido por el profesor es decir, también como el profesor establece criterios de permanencia y de inclusión y exclusión. Quiero decir, quién habrá parte, quién hará parte de nosotros y quién serán ellos en un dado contexto social y de cómo el profesor está construyendo su proceso de autoridad, de calificar al otro. Este punto es central en la comprensión de la tarea docente y establece dos puntos de ligación de la autoridad, la profesionalidad docente y la identidad, la relación de autoridad con la identidad y su trabajo compriendo la profesionalidad como los valores, la ética, los saberes, tal como establece Tardif y otros. Entonces, la autoridad es central en el proceso de educación y sustenta la relación que es una relación calificada. Educación esta que es siempre directiva, tiene valores definidos. La educación se define como un proceso de relación en que la autoridad debe ser cultivada y fundamentada en los principios de equidad y de valores universales de justicia, de cooperación y de democracia. Entonces, es necesario comprender el trabajo de actuación del profesor en el corte de la educación sabiendo que estamos hablando de una perspectiva que hay una dirección, hay una dirección. En investigaciones hechas actualmente que han mostrado que el profesor ve el proceso del alumno como el fracaso sobre todo del alumno como culpa de los padres y mismo de los propios alumnos. Investigaciones de la UNESCO en todo Brasil mostraron estos datos que son recientes. ¿Cómo interpretarlos entonces considerando esta relación? ¿Cómo se está el proceso de alteridad? El alumno que fracasa parece estar representando una amenaza a imagen del profesor y así representaciones sociales que pasan a manifestarse para intensificar la separación de nosotros y de ellos haciendo que se creen atributos a otros y en nuestro caso el alumno como incapaz de aprender. En nuestra investigación buscamos comprender la imagen que el profesor hace de su trabajo cuando está se formando durante su formación. Acompañar su pretendemos acompañar su formación desde el primer año. Estamos acompañando. Nuestra investigación sobre el trabajo de la representación social de trabajo docente permiten comprender la formación del profesor como el conocimiento científico en la área educacional conocimiento que habla del ver ser de cómo educar se relaciona con el conocimiento de senso común construido en determinada cultura. Como nuestros estudios pretendemos también construir con la formación de profesores en el sentido de contribuir con la formación de profesores en el sentido de posibilitar tomar conciencia de la autoridad que define su acción educativa y su propia profesión para una comprensión más clara y un buen castellano hablar Sandra va a dar una visión más amplia de cómo estructuramos toda esta investigación presentación bueno para no ocupar el tiempo voy adelantando un poco con todas las a ver fue no 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 hacemos un poco pero bueno Bueno, lo que más o menos quería mostrarles, como la profesora Clarusa explicitaba, este proyecto está organizado en el sentido de la metodología de investigación, tiene una estructura de un núcleo común y de investigaciones que se desplegan de este núcleo común. Ahí está. Que son considerados como pétalos, ¿no? Entonces, el... Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, esa parte teórica, como ya explicó la profesora Clarusa, está coordinada. El proyecto está coordinado por el CIERS con el apoyo de la Fundación Carlos Llagas de San Pablo, de la Bojatois Europeana de Psicología Social y de la Maison de Ciense de L'Homme de Paris, Francia. Congrega 31 equipos de investigación de diferentes universidades e instituciones. En Argentina, está sentada en la Universidad de Belgrano. En Brasil, son varias. Universidad Estacio de Sá, Universidad Católica de São Pablo, Universidad Católica de Santos, Fundación Carlos Chagas, Universidad Federal de Santa Catarina, Federal de Oberlândia, Universidad Federal de Pará, Universidad del Estado de Bahía, Universidad Federal de Viçosa, Universidad do Estado do Rio de Janeiro, Universidad Federal do Rio Grande do Norte, Universidad do Vale do Itajaú, de Itajaí, em Santa Catarina, no Sul, Universidad Estadual Paulista, Universidad Metodista de São Paulo, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Centro Universitário Moura Lacerda, Pontifícia Universidad Católica do Paraná, Pontifícia Universidad Católica de Campinas. En Portugal, Universidad de Abreu, Universidad de Abreu, en França, Escola de Autotudes de Ciencias Sociales, Université de Picardy Julio Verne, Grecia, Université Macedoan, del Oeste en Grecia. Estos son los equipos que congregan el proyecto como un todo. Todos estos equipos, como el proyecto está organizado en dos partes, el núcleo común y los pétalos, el núcleo común tiene por objeto de estudio las representaciones sociales que los estudiantes de pedagogía, futuros profesores, tienen sobre el trabajo docente. De él participan las mencionadas unidades académicas. El pétalo es la parte propia de cada equipo y supone la delimitación de una investigación asociada que con un objeto de estudio específico contribuye y complemente el anterior, tanto desde el punto de vista de la teoría de las representaciones sociales como de la temática de interés que es el trabajo docente. Acá tenemos la estructura general, ¿no?, del núcleo común y de los pétalos. Todos los datos generados por la investigación en el núcleo común podrán ser libremente utilizados por los investigadores luego de la construcción de un banco de datos por el CIRS-EDI, a partir de los datos recolectados y procesados por cada equipo. Una primera parte de este núcleo común, es una investigación en proceso, una primera parte ya fue realizada. La ejecución simultánea, simultánea, eso es muy importante, del núcleo común y de los pétalos, conlleva la necesaria realización de reuniones técnicas de discusión en las que se trabaja de manera interrelacionada los resultados parciales, la profundización teórica y las necesarias variaciones metodológicas. La investigación tiene una característica cuantitativa y cualitativa, involucra decisiones que se traducen en nuevas oportunidades en relación a la recolección de datos. Se pueden incluir nuevas estrategias de muestreo o herramientas de recolección de datos para aprovechar las oportunidades que surgen una vez comenzado el trabajo en terreno. En esa etapa estamos. Acá tenemos una cita de Maxwell. El estar abiertos a todo aquello a lo que nos conduzcan los datos se constituye como una fortaleza de las estrategias cualitativas de investigación. Un poco marcando un posicionamiento investigativo que se va de esta sesión cuantitativa-cualitativa. El núcleo común, representaciones sociales de estudiantes universitarios, pedagogía y licenciatura sobre el trabajo del profesor. Como objetivos generales del núcleo común, tenemos analizar la representación social de estudiantes de los primeros años de cursos de formación en el área de educación, profesorados y ciencias de la educación sobre el trabajo del profesor, buscando identificar sus elementos constitutivos y comprender la dinámica de organización de estos elementos. Objetivos específicos, identificar los elementos constitutivos de la representación social del trabajo del profesor que definen su especificidad, caracterizar la forma de organización de esos elementos, comprender los procesos de negociación de significado, identificando las fuerzas que contribuyen al mantenimiento de la representación o que sugieren posibilidades de cambio, que esto también destacamos como algo importante que la profesora Clarissa hizo mención. Identificar los procesos de anclaje y objetivación de las representaciones. Comparar las representaciones de grupos con diferentes características socioeconómicas y culturales discutiendo posibles diferencias en estas representaciones, considerando la diversidad de grupos asociados. Cada equipo realizó un mostreo intencional no probabilístico de 100 alumnas y o alumnos de los primeros años de profesorado y o ciencias de la educación. La recolección de datos tiene tres etapas, dos de las cuales ya fueron ejecutadas. La primera, realización del perfil socioeconómico y académico de los sujetos de la investigación. Aplicación de un cuestionario estructurado y después utilización de entrevistas o cuestionarios abiertos para analizar las trayectorias vividas por los mismos sujetos de la etapa 1 y 2 en la misma población, procurando comprender la construcción de su visión acerca del trabajo docente. Los instrumentos originales en portugués, en el caso nuestro, fueron traducidos al castellano y verificados antes de su aplicación por el equipo local. Los sujetos de nuestra muestra pertenecían a la ciudad y provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurrió con los otros grupos de investigadores que no tenían la lengua portuguesa común. Muestre y recolección de datos. La primera y segunda etapa se realizó y se procesó entre noviembre de 2006 y junio de 2007. Las respuestas de los cuestionarios estructurados fueron procesados con los softwares Alceti y Evoque y se encuentran en etapa de interpretación y análisis. La tercera etapa de aplicación está prevista para los meses de octubre y noviembre de 2007. Eso todo del núcleo común. Y del pétalo, voy solo a hacer una mención, el pétalo Buenos Aires tiene como temática las prácticas docentes y su representación social en maestros bonaerenses de nivel primario de enseñanza EPB. Esto solo, estos dos, tanto los pétalos como el núcleo común andan en paralelo, son simultáneos. Devuelvo la palabra a la profesora Clariosa. Bueno, acá estamos, esto es nuestra investigación. Está haciendo una investigación que al mismo tiempo nos da una abertura para la comprensión del trabajo del profesor, de su profesionalidad, de su identidad, de comprensión de la representación del profesor, en el contexto de la teoría de la educación, nosotros estamos posibilitando, y esto es la idea de construir una epistemología, tal vez, una posibilidad de trabajo, de comprender el trabajo del profesor desde una perspectiva psicosocial. Esto es el gran punto, importante punto de actuación de nuestro proyecto. Por eso tenemos participado, tenemos algunas participaciones en congresos, mas hay una intensa formación de todo el grupo, la discusión y todo más. Estamos pensando ahora en la publicación de un libro que va a salir en Portugal, el grupo Ida, donde vamos a hacer nuevamente la discusión, que es, ¿cuál es la posibilidad de comprender el trabajo del profesor desde una perspectiva psicosocial? Que es una novedad, que es una posibilidad de comprender la articulación teórica y práctica que el profesor realiza. Y estructurar esta visión, esta posibilidad, no es una tarefa solo de un investigador, es una tarefa, es una tarea de muchos, es por eso que estamos juntos en nuestro trabajo. Es eso que quería colocar. Gracias. Le damos la palabra ahora a la profesora Margot Sánchez Campos Madeira. Gracias. 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 En primer lugar, yo quería pedir desculpas. Gracias. Yo no sé hablar castellano y solo tengo a lamentar por causa de eso. Yo voy a procurar hablar devagar, lo que es extraordinario. Yo falo extremamente rápido, pero me disculpen, ¿cómo puedo hacer? Yo voy a presentar una de las pétalas. Quiero decir, una pétalas que se liga a una otra pétala y a una otra dentro de la institución en la cual yo trabajo. Tenemos tres trabajos diferentes abordando facetas de la cuestión del trabajo docente. Y este trabajo es una investigación realizada en el cuadro de un programa de gobierno federal denominado ProJovem. Hay algunos elementos que precisan ser ditos para entender la relevancia de este proyecto. Yo tengo que tener cuidado para no bombardear rápido. No Brasil, nosotros tenemos 23,4 millones de jóvenes en la faixa etaria de 18 a 24 años. De estos, apenas 7,9 millones estaban estudando, 750 millones eran analfabetos y 5,4 millones no habían concluido el ensino fundamental. Con estos datos se ve que un trabajo que se dedique a entender cuál es el sentido que es atribuido a la educación por profesionales y educadores que trabajan en ProJovem que tiene una relevancia importante. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos, como aprendimos con mi mestra, que las representaciones sociales, las se comunican, las orientan nuestras comunicas y nuestras conductas, nos vamos ver que el profesor en la sala de aula, sin se dar cuenta, le pasa el sentido que le atribuyen a aquellos alumnos. Si nosotros estamos montando un programa para atender a jóvenes que ya fueron excluidos de la escuela una vez, visando recuperá-los, es urgente que se saiba que sentidos, eso no depende, eso no es una cuestión de intencionalidad, de bondad, eso es un sentido profundo que se articula en la historia y en la cultura de diferentes grupos sociales. Entonces, es importante aprendemos las representaciones sociales del propio trabajo, las representaciones sociales de escuela, las representaciones sociales de educación de estos educadores. No ProJovem, ellos adquirem un título de educadores para distinguirlos de los profesores. A propuesta del ProJovem no es apenas enseñar a leer, es profesionalizar, es hacer una formación para la ciudadanía. Entonces, en esta perspectiva, construimos un proyecto. El ProJovem va siendo implantado en diferentes municipios brasileños a partir de la adhesión de las prefeituras municipales. Esto es preciso decir. Entonces, montamos un proyecto pegando diferentes facetas de lo que sería el trabajo docente. No sé si está dando para seguir. Los sentidos que estos educadores atribuyen al aluno, los sentidos que él atribuye a la escuela, los sentidos que él atribuye a la escuela, los sentidos que él atribuye al aluno del ProJovem, los sentidos que él atribuye al joven y los sentidos que él atribuye a la escuela. Son varios núcleos que se cruzan. Porque a complexidad del objeto que estamos estudando, tenemos que tener mucho cuidado e ir explorando diferentes facetas gradativamente. Esa es la propuesta. Y aquí voy a presentar un primer paso que no está concluido en las representaciones sociales de escuela para estos educadores. Y estamos propongos considerar las representaciones sociales una estrategia necesaria a la avaliación, cuando se quiere una avaliación que sea psicosocial. Nosotros del Brasil, ¿no, profesora?, hablamos mucho de avaliación, pero tenemos mucha preocupación con la nota, con el resultado, como si eso respondiese a todo. Nosotros omitimos la consideración de las condiciones de aquellos alumnos, de aquella escuela, de aquellas relaciones y otros aspectos que nos julgamos importantes dentro de la perspectiva de una avaliación psicosocial. Y nos vamos pegar aquí, particularmente, los sentidos atribuidos a la escuela. No está concluido, por favor. Aquí está el grupo con el cual yo trabajo. Hay otras personas, pero en este momento solo estaban estas. Son profesores y alumnos de la universidad donde yo trabajo. Parte del presupuesto de que los sentidos atribuidos a los objetos son reconstrucciones simbólicas de individuos históricos y culturalmente situados, que así se apropiando de su entorno y, en el mismo movimiento, definen espaos y lugares sociales, al crear, retificar o ratificar vínculos de pertencia y referencia. ¿Eso? 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 Cerca de escuela, objeto. Metodología. A investigación tuvo como instrumento principal un questionario compreendiendo dos partes. A todo son 2.680 educadores. Aquí voy a pegar apenas de algunos municipios, pero es un número muy grande de educadores ya actuando en el Brasil. A primera parte visaba coletar informações que possibilitassem una caracterización del grupo pesquisado, condición necesaria al estudio de representaciones de un objeto, vez que estas se articulam en las relaciones inter- e intragrupos, viabilizando-as. Esto también es un elemento extremamente importante en el estudio de representaciones sociales. Tenemos que caracterizar el grupo con el cual estamos trabajando. Este grupo, en sus relaciones, en sus vínculos y articulaciones, sus proximidades y distanciamientos en relación a totalidad social más ampla. Es una cosa que nos permite ver la dinámica de la cultura de los grupos en acción, en interacción. Por eso es importante estudar la caracterización de los grupos. La segunda parte del questionario objetiva permitir una aproximación consistente de la estructura y de la organización de las representaciones sociales de escuela para los sujetos. Esta era la segunda parte del questionario. Al término de la apuración de este material y conclusión de los primeros estudos, decidió-se, por la aplicación de questionarios con cuestiones abertas y la realización de grupos focais para profundamiento y enriquecimiento de las análisis. Como nosotros tenemos una cantidad enorme y nosotros estamos con un banco de datos donde tenemos todas las informaciones sobre todos los educadores del Brasil que es una cosa muy buena. Y haya estudiantes para trabajar en disertaciones y haya trabajo para nosotros. Bueno, nosotros trabajamos en la segunda parte, en la primera parte, era una caracterización para hacer un perfil, en la segunda parte, nosotros trabajamos con evocaciones libres, tendo como un tema indutor la palabra escuela, en este caso. Tivemos otros. En la definición de este término, y aquí es importante, consideró-se que los sujetos, todos los sujetos, originalmente profesores cuja formación práctica se dera en escolas regulares, estaban se preparando, yo los pegué en el momento en que ellos se preparaban para entrar en el trabajo del ProJovem, para atuar junto a alumnos excluidos de esta institución escuela. Y fue proposital, nosotros tenemos colocado escuela. Estos educadores irían trabajar con alumnos que tenían sido excluidos de la escuela. ¿Cuál es la representación? ¿Será que eso tenía un papel, jugaría un papel en la construcción de las representaciones de ellos acerca del propio trabajo a través de la representación de escuela y a través de la representación de alumnos del ProJovem? ¿Tas características podrían mobilizar polarizações y especificidades que cumprían investigar en una perspectiva de avaliacción psicossocial del proceso educativo desenvolvido pelo ProJovem? ¿Desenvolvido pelo ProJovem? ¿Os sujetos de la pesquisa, en este caso ahí, solo dio para hacer análisis hasta ahí, eran 246 educadores del Rio de Janeiro, del estado del Rio de Janeiro, distribuídos por los municipios de Belforroso, Duque de Caxias, Magé y Niterói. Este ahí es un pequeño grupo, existen muchos otros municipios del estado del Rio de Janeiro, pero nosotros solo conseguimos analizar esta parte del material. Y en esta análisis, en términos de perfil socioeconómico, nosotros verificamos, todas estas personas o associaban, que todavía trabajan en escolas y exercian la función de educador a noche, todos ellos tenían un nivel superior, eran licenciados, eran predominantemente personas que en la faixa de 25 a 30 años, predominantemente, predominantemente mujeres, siendo que en Magé esa predominancia llegaba a 90%. Nos otros llegaba en torno de 56 a 60. Mas no municipio de Magé, que es bachada, aliás, esos municipios todos son bachada fluminense, exceto Niterói, las condiciones socioeconómicas, las condiciones de vida de estas personas eran muy precarias, ellas necesitaban de aquel empleo y de aquel salario. Bien, solo para no demorar mucho, porque teríamos otras cosas, a decir, o teste de libre evocación fue analizado, llevando-se en consideración las dimensiones individual y colectiva envolvidas. Para tanto, procedeo-se al cálculo de la media de las ordens médias y de las frecuencias de las evocaciones, que en este caso fueron respectivamente 2,5 y 34, la media de frecuencia. La posse de estos datos possibilitó la distribución de los diversos elementos en un gráfico de dispersión según sus atributos, como se posicionaba en relación a conjugación de estos dos elementos. Neste gráfico, la intersección de las líneas de la media de frecuencia horizontal y de la media de las ordens médias de evocación vertical, dio origen a cuatro cuadrantes que permitieron mostrar graficamente los posibles contenidos de la estructura de la representación social de la escuela. Yo adoro complicar las cosas. Entonces, por eso aquí. No cuadrante superior izquierdo están situados los elementos de mayor frecuencia y más prontamente evocados, portanto, con indicios de centralidad. No quiero decir que son, y aquí vamos ver que no es bien así, no cuadrante inferior derecho situan-se no opuesto situan-se aquellos con menor frecuencia y mayor ordem média de evocación características del denominado sistema periférico. Neste cuadrante están los elementos más ligados al cotidiano de los sujetos no observando el consenso detectado del sistema central. Yo voy a poner aquí solo para, espero que damos a leer. Observem, es muy interesante esto aquí. Nos tenemos una concentración muy grande en educación, no sé si está dando para ver, una diferencia muy grande en educación. Una concentración bastante grande. Lo que nos hace creer? No núcleo central nosotros tenemos aluno, aluno, con una frecuencia de 58 y una frecuencia de 1,9, aprendizaje con una frecuencia de 46, 2,0 de orden média, con un encebento 38, 2,4. educação tem 106, que es es casi el dobro de aluno que la otra que viene después. y es más prontamente evocado 1,5. Este aquí es el posible núcleo central. Nos aplicamos un teste de centralidad seguiendo la orientación del Pedro Humberto verificando la cuestión de la dupla negación que no puedo pensar en educación sin pensar en si puedo no, no puedo etc. Apenas educación se confiere y se confirmó con bastante fuerza. Entonces el núcleo central de escuela es educación. Las justificativas que las personas porque yo trabajo con núcleo central pero yo pecho que las personas escriban una pequeña redacción justificando porque ellas escolheran las palabras más importantes que yo solicito que ellas assinalen con una estrella o dos estrellas no sé si se están familiarizados mas normalmente se pede para apontar una estrella na más importante duas na segunda más importante yo pecho yo pecho yo pecho un texto de justificativa libre eso es una cosa que nos estamos analizando ahora es muy interesante que las personas predominantemente en las justificativas ellas tenham usado hipérboles y ellas tenham usado metáforas o o o La escuela es el lugar mejor del mundo, es el lugar donde se forma el futuro del mundo contemporáneo, por ejemplo, o metáforas equivalentes. Há muy poca construcción libre con una argumentación calcada en los conocimientos aprendidos en el curso que las personas estaban haciendo, de 160 horas se preparando para ser educadores. No sistema periférico, nosotros tenemos amizade, ciudadanía, desarrollo, disciplina, familia, inclusión, integración, respeto, responsabilidad, socialización, trabajo, troca, vida. Aquí, pegando nuevamente a cuestión del núcleo central, mostra el cuidado que debemos tener cuando obtemos datos cuantativos. Esto aquí es el posible núcleo central que, en realidad, no fue confirmado. Lo que fue confirmado apenas fue educación. Entendemos? Tenemos que tener cuidado con lo que nos achamos con los números y procurar interpretarlos también. Vamos allá. La periferia están las modulaciones individuas, aquellas construidas como necesarias en las relaciones y prácticas cotidianas, cuando del confronto entre las exigencias de las pertencias o referencias de los sujetos y la urgencia de salvaguardar la estabilidad de lo que es central a representación del objeto. Como ustedes saben muy bien, lo que es central necesita permanecer, quiere permanecer. Pero estas cosas actúan como una defensa, pero no necesariamente se mantienen... Esta estabilidad es una síntesis, en realidad, en sí, tiene su antítesis. Es solo este aspecto que me gustaría llamar la atención. Otro aspecto, como assinar la BRIC, que, aunque la mudanza de una representación supone y exige la mudanza de lo que es central, para que esto ocurra, necesariamente se hace que el periférico mude. El periférico es lo que es aceptable, lo que hablamos en el cotidiano, lo que vemos como adecuado, lo que es politicamente correcto o socialmente aceptable. Pero aquello que es más fuerte, lo que es más presente, es lo que tendemos a defender a través de este periférico. Los contenidos observados en el cuadro 1 sugieren que estos sujetos articulan los sentidos que atribuyen a la escuela en un campo amplo de representaciones, integrando diversas facetas de la complejidad del objeto en cuestión. No se puede captar, no entanto, indicios de valores o normas, integrando lo que se apresenta como central a representación. Encontramos frases feitas. Este es un aspecto que están llevando, inclusive, a hacer los grupos focais. Aquí nos tenemos, creo que va a ser difícil también para ver, pero es lamentable. Aquí nos tenemos a árvore máxima de similitudes. Y el cálculo aquí, yo hice a partir de la implicación de las co-ocorrencias. Y lo que está más preto son los que tienen 100% de implicación. O sea, es una cosa terrible, pero desenvolvimiento está 100% associado a prisión. Y prisión está 100%, el referente es escuela. A gente solo puede analizar esto teniendo en vista el referente. Escuela, prisión, desenvolvimiento, del otro lado, cidadania. Esto hace pensar mucho. Y en torno de esto que estamos... Estoy viendo el olor de Denise, esto hace pensar mucho. Y en torno de esto que estamos intentando construir los grupos focais. Realmente, por la análisis de similitudes, por la árvore máxima de similitudes de implicações, la educación es el único elemento que es central. Y la educación articula una estrella, es una formación estrella bastante fuerte, Nosotros tenemos otra, por ejemplo, participación, pero el grau de implicación que articula estas arestas es muy bajo. Lo que llama atención es... Educación y socialización tienen una aresta con 96%. Educación y sociedad tienen otra aresta con 96%. Y tenemos un pequeño triángulo que es educación, aluno y unión. Es muy interesante la presencia de alumno articulado a la educación. No es ensino, es aluno. En los grupos que hemos hecho, esto va justamente de acuerdo con lo que usted presentó. En los grupos focais que hemos hecho hasta ahora, entonces, es muy preliminar aún, nos hemos visto que él se define profesor o educador por el alumno. Esta interlocución es una interlocución necesaria, no es por enseñar, no es por enseñar al aluno, no es por enseñar alguna cosa, es educación aluno. Y educación colocada en la forma hiperbólica y metafórica a que me referí inicialmente. No entanto, yo creo que aluno es el que da concretudio a esta representación. Aluno es el que bota el educador con el pez en el chón para além de tantas cosas que nosotros, en la mejor de las intenciones, muchas veces enseñamos y tal vez nosotros estamos instrumentalizando un discurso hecho porque tal vez nosotros no tengamos percebido la importancia de desarrollar la criticidad. Pero la criticidad en la práctica, en concreto. Lo que yo estoy diciendo es una cuestión que yo vení me interrogando cuando llegué aquí a Buenos Aires, aproveitei y conversei con Clarilza, porque es muy serio, es una pregunta que nosotros necesitamos hacer. ¿Estamos instrumentalizando un discurso hecho a través del conocimiento dito científico? ¿O nos estamos formando personas capaces de refletir y lanzar manos de este discurso científico diante de las necesidades de las poblaciones con las cuales estas personas deben trabajar? No voy a cansar más ustedes, solo para, a título de curiosidad, trabajo... Espera, Margot, ¿se entiende? Sí, quería... Sí, las preguntas después, ¿sí? No, yo lo que quería saber es si se entiende o necesitamos traducción. ¿Se se entiende bien? Una cuestión también que yo quería llamar es que a relación educación y trabajo es una implicación de 50%. Ella no es una implicación fuerte en conjunto. Y lo más interesante es que la vida está dependurada aquí del lado de fuera. la vida sobra en relación al trabajo la vida está sobrando vida 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 escuela vida el referente es siempre escuela escuela, trabajo es una relación fraca vida está aquí de penduradilla de penduradilla tenía mucho gusto de hablar y me explicar más pero no puedo gracias vamos a empezar a sistematizar más algunos aspectos vinculados con la teoría de las representaciones sociales en particular con los núcleos centrales periféricos, etc de todas formas, los estudios realizados hasta el momento nos han permitido identificar y reconocer una serie de representaciones que creemos que son muy importantes para la posibilidad de diseñar nuevos programas de orientación así como para desarrollar nuestras investigaciones me voy a los jóvenes que finalizan la escuela media nosotros trabajamos básicamente con jóvenes en el proceso en el proceso de transición de la escuela a los estudios superiores y al o al trabajo en esta en esta transición deben tomar decisiones con respecto a su orientación realizar elecciones sobre su futuro profesional y decidir sobre la continuidad o no de estudios superiores y sobre su inserción laboral las representaciones sociales que poseen los jóvenes tienen un efecto en sus conductas de orientación según plantean varias investigaciones Godfrey, Sonuto, Dumora, Guillar los procesos de socialización incidirán en la construcción de las representaciones aspiraciones profesionales y proyectos para el futuro la línea de investigación que venimos desarrollando estudia las representaciones sociales sobre las profesiones la escuela el estudio el trabajo y sobre sí mismos que tienen los jóvenes que finalizan la escuela media y analiza la relación de estas representaciones con sus proyectos para el futuro y la construcción identitaria indagamos además las diferencias que puedan existir en los jóvenes según el origen social sexo trayectoria educativa y experiencia laboral el marco teórico se basa en la psicología de la orientación la psicología social en particular la teoría de las representaciones sociales la psicología educacional psicoanálisis y sociología de la educación los estudios se desarrollan a partir de una aproximación metodológica cuantitativa y cualitativa mediante la construcción de cuestionarios que se aplican a los jóvenes en las escuelas y la realización de grupos focales y entrevistas en profundidad nuestro objetivo es el avance del conocimiento en este campo y la transferencia para la organización de programas de orientación la psicología de la orientación ha tenido importantes cambios en sus enfoques teóricos objetivos y prácticas en los que incidieron las transformaciones del contexto en particular aquellas de la organización de la producción y el trabajo la educación y las calificaciones profesionales y las concepciones sobre la persona muy sintéticamente recordaré momentos paradigmáticos en este campo porque coinciden con representaciones sociales que siguen presentes en la actualidad en los jóvenes que en los planteos de los jóvenes en situación de transición en un primer momento a principios del siglo XX en el contexto de pleno desarrollo industrial surgen las profesiones de orientación para favorecer la transición de la escuela al oficio desde el enfoque de la psicología diferencial y la psicometría se evaluaban las aptitudes personales de los jóvenes buscando su coincidencia con las actividades requeridas por los trabajos considerando que ninguno de ellos cambiaba en un segundo momento después de la segunda guerra mundial en un contexto de pleno empleo e ideales de progreso con el aporte de enfoques dinámicos de la psicología la fenomenología el psicoanálisis y ciencias sociales se aborda el desarrollo evolutivo del joven la carrera ya no se define por la elección en un único momento de la vida sino que se desarrollará a través de una serie de estadios hay un pasaje del oficio al empleo y la calificación se refiere al requerimiento del puesto de trabajo en un tercer momento a partir de los años 70 y 80 se producen grandes cambios en el contexto económico político laboral social y cultural y el desarrollo de la informática y la comunicación constituye uno de los factores importantes de la evolución del proceso de producción el automatismo es un nuevo sistema técnico de trabajo la actividad toma la forma de una función profesional que se inserta en una red el modelo que predomina es el de la competencia la persona debe formarse permanentemente y desarrollar el repertorio de sus saberes saber hacer y saber ser sin embargo es difícil prever el empleo a ocupar a partir de la formación académica y profesional recibida y la calificación adquirida las transformaciones económicas del periodo reciente la mundialización del capital y el trabajo el desarrollo del empleo precario sobre todo para las mujeres los jóvenes y los extranjeros conduce a la experiencia de tener que vivir transiciones profesionales repetidas que no corresponden al desarrollo de una carrera e impactan negativamente en la propia identidad la división técnica social del trabajo en ocupaciones desiguales en prestigio remuneración porcentaje de hombres y mujeres y segmentación cada vez mayor en el mercado del trabajo inciden en las representaciones de los jóvenes sobre las profesiones posibles en sus aspiraciones y elecciones asimismo la experiencia social y escolar que desarrollan los lleva a formarse distintas representaciones sobre sus competencias y preferencias y sobre lo que les es lícito esperar las perspectivas actuales de la psicología de la orientación apoyadas en teorías constructivistas contextualistas y del desarrollo ubican a los sujetos como protagonistas de su orientación esto tiene consecuencias en las prácticas de orientación dirigidas al desarrollo de la exploración el compromiso y la autonomía de los jóvenes abriendo nuevas alternativas dentro de sus objetivos e intervenciones es por ello que se vuelve necesario profundizar en el conocimiento de los procesos psicológicos y sociales que intervienen en la construcción y transformación de las representaciones de los jóvenes sobre sí mismos el estudio el trabajo y su incidencia en los proyectos para el futuro el concepto de representación social surge del de representación colectiva de Durkheim y siguiendo a Moscovici siendo Moscovici el que funda las bases para los estudios posteriores las representaciones sociales constituyen una modalidad particular de conocimiento cuya especificidad reside en el carácter social de los procesos que las producen son fenómenos complejos conjuntos de informaciones opiniones actitudes y creencias en relación a un objeto social determinado definido como producto y proceso de una elaboración psicológica y social de lo real por Jodelet distintos autores coinciden en caracterizar a la representación como una forma de saber práctica vinculando un sujeto a un objeto concierne principalmente escribe de anillo de let al modo como nosotros sujetos sociales aprendemos los acontecimientos de la vida ordinaria los datos de nuestro entorno las informaciones que circulan en él las personas de nuestros ámbitos próximos y lejanos este conocimiento espontáneo ingenuo se constituye a partir de nuestras experiencias pero también de las informaciones saberes modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos por medios de la tradición la educación la comunicación social se trata pues de un conocimiento socialmente elaborado y compartido los estudios de Moscovici muestran como una representación social se elabora a través de la relación dialéctica de los procesos de objetivación y anclaje los cuales se combinan para hacer inteligible la realidad y lograr que resulte un conocimiento práctico y funcional apoyado en la hipótesis general de los comportamientos de los sujetos o de los grupos no están determinados por las características objetivas de la situación sino por la representación de esta situación Abrick sugiere que toda representación está conformada por un núcleo central y elementos periféricos las representaciones sociales pueden ser estudiadas según tres aspectos el contenido la estructura y la orientación las elecciones de los jóvenes resultan de una comparación global entre una representación de sí y la representación de las profesiones a partir de la confrontación entre sus preferencias y la accesibilidad percibida de las mismas los jóvenes van circunscribiendo sus elecciones a las alternativas que consideran más realistas dentro de un contexto histórico social económico cultural y geográfico determinado algunos estudios realizados en las últimas décadas entre otros Wodfersson por ejemplo consideran que las representaciones sociales de las profesiones se articulan principalmente alrededor de dos dimensiones el prestigio y la oposición masculino-femenino según estos estudios la mayor parte de los jóvenes compartiría un único mapa cognitivo de las profesiones estudios posteriores llevaron a Aguiar a plantear que diferentes grupos sociales se representan a las mismas profesiones de manera diferente postulando la existencia de múltiples mapas cognitivos de las profesiones los estímulos del entorno así como las diversas experiencias que el joven viven son percibidos a través de categorías construidas en experiencias anteriores y pueden ser modificados por las experiencias presentes el conjunto de simbolizaciones y de significaciones conduce al joven a una producción particular y por lo tanto a una construcción específica del objeto el joven reconstruye la realidad con la finalidad de poder comprenderla organizar y orientar sus nuevas prácticas y darles sentido esto fundamenta la importancia del análisis de las representaciones sociales de los jóvenes en las actividades de orientación que se desarrollan en escuelas y universidades actividades que deberían amplificar con el apoyo de políticas públicas en este campo en cuanto me voy a referir ahora al análisis de las representaciones sociales de los alumnos nos interesó analizar cuáles son las representaciones que tienen los jóvenes que finalizan la escuela media sobre las profesiones el trabajo el estudio sí mismos la escuela y el futuro como vemos los estudios a realizar en este campo son múltiples cuando investigamos cómo se orientan los jóvenes los proyectos que construyen y sus selecciones analizamos sus representaciones cómo se sitúan en un espacio social estructurado y eligen entre alternativas diferentes a veces los jóvenes sienten que no tienen alternativas ni pueden imaginar un proyecto es decir representaciones acerca de un futuro por sentirse sumergidos en un presente sin horizonte que no permite entrever cambios las experiencias escolares que desarrollan los alumnos son fundamentales en la construcción de sus representaciones el análisis de las representaciones sociales de los alumnos sobre el trabajo el estudio el futuro nos permite comprender proyectos y conductas que se ponen en marcha para orientarse y construir sus trayectorias tanto educativas como laborales a modo de ejemplo menciono el programa de formación de profesores y de orientadores profesionales que la dirección de orientación al estudiante de la Universidad de Buenos Aires desarrolla por tercer año consecutivo conjuntamente en un convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el programa es Educación para la Orientación explorando el mundo del trabajo y de la educación y participan profesores y orientadores profesionales en dicho programa en el cual hay un primer momento de formación segundo de un segundo tiempo en el cual los participantes aplican este programa en las escuelas con los alumnos considerando que una de las actividades que más les cuesta realizar a los alumnos es mencionar cuáles son las tareas que se realizan en las diferentes ocupaciones y profesiones es decir cuando se les preguntan se les dan listados de trabajos de ocupaciones y de profesiones y se les pide que pongan al lado cuáles son las tareas que se realizan y es una de las actividades que más les cuesta realizar nos preguntamos ¿pueden los alumnos definir sus elecciones profesionales teniendo tan escasa información o siendo esta tan sesgada? asimismo los participantes refieren las dificultades de los alumnos con otra actividad que realizan que es una entrevista que deben realizar a abuelos a padres y a jóvenes para averiguar cómo era el trabajo en otras épocas si no tienen abuelos a personas que conozcan de la misma edad de los que podrían ser sus abuelos y la idea es que puedan comparar cómo era el trabajo en otras épocas y cómo es en la actualidad para llevarlos a reflexionar sobre dichas características en distintos contextos y momentos socio-históricos les resulta muy difícil de realizar esta actividad ya sea porque no conocieron a sus abuelos o porque no conocen en qué habían trabajado sus abuelos o si sus abuelos están jubilados les parece que no pueden preguntarles acerca de qué trabajo realizaban es decir que esta es una información que no está presente y no circula en las familias y bueno la interpretación es bastante compleja entendemos y intervienen varios factores que tienen mucho que ver con la inmigración en la Argentina creemos las actividades de exploración los ayudan a los alumnos a conocer y comprender el entorno en el cual ellos van a tener que ser una parte activa me referiré también a una investigación que estamos realizando en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología subvencionada por la Secretaría de Ciencia y Técnica es una muestra integrada por 1.339 alumnos de 15 escuelas medias públicas de la Dirección de Educación Media y Técnica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cursaban en el último año en el 2005 en los turnos mañana y tarde y esto representa un 11,4% sobre el total de las escuelas que son en la Ciudad de Buenos Aires 132 del área técnica media y técnica se construyó un cuestionario de tipo Likert con 5 opciones de respuestas y se midió la confiabilidad de los ítems mediante el coeficiente alfa de Cronbach se hicieron análisis estadísticos descriptivos cruzamientos para hacer pruebas de chi cuadrado así como análisis de variancia a nova simple se realizó la medida de adecuación muestral KMO que dio valores significativos y posteriormente la análisis factorial realizando rotación varimax ejemplificaré solamente con una pregunta que se construyó con el objetivo de analizar cómo se representa el estudio los jóvenes que finalizan la escuela media esta pregunta está compuesta por 14 ítems referidos a distintas afirmaciones sobre lo que hace que una actividad pueda ser considerada estudio la consigna fue te presentamos una serie de características que otros alumnos han utilizado para definir el estudio decinos cuándo consideras que una actividad es estudio las medias más elevadas corresponden a permite adquirir conocimiento brinda herramientas para la vida hay que razonar brinda herramientas para el trabajo se realizaron como dije antes análisis factorial y el primer factor fue el estudio vinculado a la institución bueno voy a sintetizar esto el primer factor es el estudio vinculado a la institución educativa que está conformado por los ítems es una actividad que se hace dentro de un horario determinado alguien te evalúa al hacerla te sentís parte de un grupo forma parte de tus obligaciones y se realiza en una institución educativa quedan representados los aspectos que organizan y enmarcan el estudio formal en la escuela el segundo factor denominado el estudio como exigencia está conformado por los ítems es difícil es algo aburrido es mentalmente cansador se necesita mucho esfuerzo y es representado por sus aspectos intrínsecos asociados al esfuerzo personal con connotación negativa el tercer factor el estudio como desarrollo personal está compuesto por los ítems brinda herramientas para la vida permite adquirir conocimientos brinda herramientas para el trabajo hay que razonar es agradable se representa el estudio por sus características instrumentales con connotación positiva en cuanto a las diferencias sobre el estudio según el sexo se observa que las mujeres valoran más que los varones los aspectos positivos del estudio los que denotan responsabilidad personal o institucional forma parte de tus obligaciones alguien te evalúa se hace dentro de un horario determinado los varones en cambio obtienen valores promedios más altos en los rasgos negativos es aburrido es mentalmente cansador esta constatación puede interpretarse como un signo de una implicación en sus estudios más importantes en las mujeres que en los varones en esta etapa del ciclo vital y del contexto social encontramos que el estudio es valorado positivamente por la mayor parte de los jóvenes como una actividad que les permite adquirir competencias personales que podrán invertir en la vida y en el trabajo bueno observamos que los distintos factores que surgieron pueden a su vez también vincularse con el origen social de los alumnos y aquellos alumnos cuyos padres alcanzaron solamente el nivel de educación primaria son los que plantean mayores dificultades respecto al estudio el estudio es considerado como difícil como un esfuerzo muy grande como que es aburrido y al mismo tiempo también encontramos que son los que más identifican las posibilidades de estudio con la institución escuela y pensamos que efectivamente son los que tienen oportunidad de realizar aprendizajes en la institución escuela y que seguramente tienen menos oportunidades para realizar otras experiencias de aprendizaje en otras instituciones sociales que no son la escuela observamos que las representaciones que tienen los jóvenes sobre el estudio pueden ser facilitadoras o obstaculizadoras en cuanto a la construcción de su trayectoria personal educativa y laboral la escuela es generadora de un cierto tipo de hábitos en el cual podemos pensar entonces que los alumnos con menor capital cultural y social van a asociar más el aprendizaje al ámbito escolar como dije antes que los otros esta temática creemos que es de gran interés para el diseño de intervenciones de orientación vinculados con el fracaso escolar o con la construcción de proyectos educativos y laborales creemos que la escuela es un lugar privilegiado para la puesta en marcha de dispositivos de reflexión sobre los proyectos para el futuro bueno concluyendo podemos observar que en el ámbito escolar hay una ausencia de espacios de reflexión y construcción de aprendizajes significativos respecto a la transición escuela-trabajo e inserción sociolaboral la realidad social y técnica del trabajo no se constituye en materia de análisis específicos los grupos de alumnos muestran una gran falta de información sobre las posibilidades existentes y escasa participación en experiencias que favorezcan el desarrollo de estrategias que les permitan orientarse en general no existen puentes que permitan a los jóvenes escolarizados conectarse con la formación en el nivel siguiente ya sea profesional o superior y con el mundo de la producción y el trabajo las tareas en orientación que desarrollamos se proponen resignificar los recursos personales y habilidades con las que cuentan los jóvenes brindando herramientas concretas favoreciendo sus potencialidades apoyando la construcción de estrategias para lograr sus metas la exploración del mundo laboral y de las posibilidades de formación mediante actividades diseñadas a tal fin se propone aumentar el horizonte de posibilidades y facilitar la construcción de representaciones y proyectos personales de vida promoviendo la búsqueda activa de información y la reflexión crítica que posibiliten el compromiso personal y favorezcan la apropiación de herramientas nos parece importante dar un lugar a la reflexión de los jóvenes en torno a sus intenciones y proyectos para el futuro y estrategias para desarrollarlos las que se vinculan estrechamente con la construcción de sus representaciones y con la construcción identitaria tanto personal como social esta reflexión acompañada de programas de educación para la orientación amplia el horizonte de posibilidades de los jóvenes y por lo tanto la igualdad equidad e inclusión social creemos que la escuela y la universidad democrática y pluralista pueden contribuir a este objetivo escuchamos ahora a la profesora Nora Lichiqui Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación para participar en esta mesa no me considero una experta en la teoría de las representaciones sociales mi trayectoria académica viene desde el constructivismo retomando las vertientes de Piaget y Vygotsky y toda mi línea de trabajo en investigación académica ha sido planteado desde esa línea en términos de indagar fenómenos de exclusión o inclusión educativa particularmente en el primer ciclo de la educación básica y en el primer ciclo de la educación media procurando documentar procesos de construcción y apropiación desde el sujeto del aprendizaje en mi larga trayectoria académica y profesional en investigación me ha tocado lidiar con la contradicción que tenemos cuando queremos proponer por ejemplo una investigación acción a los organismos científicos que son los que otorgan los financiamientos es decir que los formatos a los cuales yo me fui ajustando porque siempre tuve proyectos financiados han sido los más clásicos reconozco del positivismo y cada vez que ha habido incursiones ligeramente diferentes esos formatos desde el propio formato de solicitud tiene una concepción positivista detrás y deja fuera determinadas miradas de orden más cualitativo en esta larga trayectoria de ya 43 años de trabajo en lo académico y profesional mi eje de trabajo desde la psicología educacional es el aprendizaje y cuando Cristina en algún momento nos preguntaba bueno cuáles serían los logros las transferencias posibles de la teoría de las representaciones sociales a la educación yo me quedé pensándolo y preferiría ser un poco más modesta en este momento y recortarme en algo más chico como el aprendizaje creo que si hablamos de generalidades o de la educación en general tendemos a tomar los discursos de los organismos oficiales que son todos tan loables y de metas tan deseables que estamos todos de acuerdo el problema es cuando cambiamos de escala y pasamos de la escala macro a la escala micro y nos ponemos a discutir sobre el qué y el cómo y ahí no hay acuerdos ahí empiezan las contradicciones pero bueno yo rescato justamente la línea de las contradicciones en esta línea de trabajo sobre el aprendizaje si en lo que me diversifiqué ha sido en los distintos medios de formalización es decir el aprendizaje en contextos escolares extraescolares e informales y más recientemente respecto a comunidades educativas la base y que ha sido como el acuerdo del trabajo que tenemos con el equipo de cátedra que venimos trabajando en la facultad de psicología de la UBA es partir de situaciones problema y apelar a colaboración interdisciplinaria esto no es nada fácil y menos en investigación pero es la tendencia hacia lo que quisiéramos llegar por otro lado desde mi perspectiva personal asumo que las metodologías no son neutras y que en la elección metodológica está atravesándola el marco conceptual es decir que los observables los está definiendo el marco conceptual esta es mi mirada es decir en la cátedra tenemos muchos acuerdos y en otras cada cual va teniendo sus propios desarrollos pienso que el conocimiento avanza primero por disenso después por consenso en términos de líneas de investigación yo les venía diciendo que en lo académico si vine trabajando desde una perspectiva psicogenética y etnográfica pidiendo colaboración en la antropología siempre procurando trabajar en contextos naturales no en situaciones experimentales de laboratorio trabajamos muy poco con cuestionarios y retomamos la vertiente digamos piayetiana vivosquiana en términos de construcción y apropiación de conocimientos más recientemente la psicología cultural de Michael Cole Barbara Rogoff y todos aquellos que han estado trabajando en estudios longitudinales en contextos naturales otro problema serio de investigación como hacer investigaciones longitudinales la olvidada también Silvia Scribner que trabajó mucho sobre estudios transculturales y alfabetización pero esto es lo que sería la investigación académica clásica por otro lado respecto al mismo tema de aprendizaje en distintos medios de formalización tengo una larga trayectoria profesional en desarrollo curricular y en evaluación de programas de desarrollo y es aquí donde surgieron las insuficiencias teóricas al interpelar a la teoría para poder transferir a la práctica determinadas líneas de trabajo en desarrollo curricular o en evaluación de programas sociales desde nuestra perspectiva siempre nos proponemos considerar a la teoría e interpelarla interpelarla en términos de si contiene porque muchos de los desarrollos que estamos utilizando son de comienzos del siglo pasado lo cual no quiere decir que no muchos de esos presupuestos no tengan vigencia pero la invitación es a interpelar si la teoría contiene hipótesis suficientes que permitan dar cuenta de los procesos que se desarrollan en distintos contextos porque algunos no fueron elaborados para diversos contextos si esa teoría posee flexibilidad de hipótesis que permita que éstas sean renovadas si permite responder a los problemas que se plantean hoy si se puede extender a otros dominios en esto hay experiencias es decir Piaget no estudió dominios sociales pospiagetianos dan cuenta de estudios en dominios sociales viendo la posibilidad de flexibilidad de algunas hipótesis y sobre todo por la originalidad metodológica pero fundamentalmente si la teoría oculta o facilita la comprensión del significado social de las prácticas psicoeducativas porque este es otro tema han sido consideradas como prácticas neutras y yo insisto no son neutras desde estas interpelaciones en la línea de investigación acción digamos no solicitadas por los organismos porque también cuando uno lo llaman para evaluación de proyectos o para desarrollo curricular en realidad no les interesa el componente de investigación pero nosotros lo hemos tomado como procedimiento requerido desde una línea de investigación acción y en esto mi trayectoria en desarrollo curricular el artículo o el ensayo porque lo que yo presenté para estas jornadas en realidad no se ajusta al formato académico es más un ensayo y en realidad es una reflexión y es una conceptualización que pretende ser una conceptualización teórica de toda una serie de experiencias realizadas entre el año 90 y el 95 referidas a proyectos de educación para la salud en un proyecto que tuve a cargo en su evaluación en toda la región de América Latina Caribe que incluía Brasil fueron 15 países de la región en los cuales a través tomamos los referentes de la teoría de las representaciones sociales en términos de la dicotomía que nos estaba planteando el marco teórico inicial que teníamos Piagetiano y Vigosquiano en el cual la gran contradicción y con la cual yo no estoy aún hoy de acuerdo es en la oposición entre los conceptos cotidianos y científicos este es un eje que yo quisiera seguir trabajando y que lo he ido como deslizando en algunos campos que no han sido específicamente el académico sino el profesional en ese proyecto de desarrollo curricular que fue muy amplio sobre proyectos de educación para la salud hubo multiplicidad de experiencias y ese articulito que está condensado en la presentación de estas jornadas es una síntesis sistematizada de eso pero por otro lado en desarrollo curricular he trabajado también en propuestas de maestrías la maestría en cultura de la Universidad de Buenos Aires de filosofía y más recientemente la maestría de nuestra facultad de psicología en psicología educacional pero ahí con un rol muy acotado porque no fui convocada especialmente desde una metodología participativa en las otras experiencias curriculares el eje central fue el de la participación por otro lado hay una experiencia reciente de desarrollo curricular que está todavía vigente en las escuelas y es la de los institutos vocacionales de arte que dependen de la Secretaría de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2001 2002 yo estuve a cargo de la reconsideración curricular y el actual plan que está en vigencia en las escuelas es el que elaboramos en ese momento con todos los actores del programa es decir de manera participativa nuevamente en ese recorte esa dicotomía saber cotidiano saber científico o saber popular no servía y esto ya hace rato que no me sirve lo que pasa que como que siempre estuve muy centrada en el ámbito académico estoy recordando que ya en los años 68 que estuve en Chile ya en el 70 se estaba trabajando toda la línea de perspectiva comunicacional de Moscovici en la Universidad de Chile y recuerdo en las experiencias que estábamos trabajando de alfabetización porque estaba exilado en Chile Paulo Freire y trabajábamos en programas de salud articulados con el programa de alfabetización se tomaba desde educación popular toda la línea de instructores y comunitarios propuesta por Freire pero en la comprensión teórica conceptual Moscovici cosa que si hoy vamos a Chile está prácticamente erradicado es decir como que si hubo logros de algunas dictaduras ha sido que ciertas concepciones teóricas las han ido desgastando hay como grupos que han comenzado ahora pero esa fuerte tradición que yo recuerdo de trabajo en salud concretamente en el cual en las comunidades realmente había avances muy significativos en educación para la salud hay prácticas que no se perdieron en la comunidad es decir esa es la ventaja del trabajo directo desde estas concepciones más recientemente en desarrollo curricular yo he estado en licencia en la universidad el último año estuve a cargo de un proyecto bastante grande centroamericano sobre escuelas multigrado y nuevamente me encontré con esta dicotomía desde la construcción y apropiación de conocimientos y el tema de la transferencia y el famoso tema de los conocimientos científicos los países en los cuales me tocaron trabajar fueron países de una riqueza cultural y una producción realmente notable como Guatemala por ejemplo El Salvador Haití bueno seis países de la región de Centroamérica y de lo que se trató justamente es la propuesta curricular que elabore retomar cuáles son las concepciones no sólo desde los esquemas interpretativos piagetianos que como concepto los sigo sosteniendo sino ya desde la teoría de las representaciones sociales incluyendo elementos de la cultura y de dominios artísticos que son parte de la vida cotidiana de estas comunidades en la escuela porque nos estábamos encontrando con escuelas multigrados escuelas rurales en las cuales observábamos malos programas urbanos en los cuales la dimensión artística quedaba fuera en sujetos que en su vida cotidiana son artistas porque realizan artesanías en cerámica en vidrio en textiles en todo lo que ustedes imaginan es además de lo musical es decir es decir que tengo como disociado lo académico de lo profesional y procuro extender lazos y a veces en los ámbitos académicos no está legitimado esto entonces uno lo va haciendo en espacios paralelos al respecto retomo el rol de la psicología educacional que es el primer amor y que es la cátedra en la cual el próximo año me estoy jubilando y que quisiera como marcar cuáles son los avances que yo he logrado que no quiere decir que sean válidos para todos pero y algunos sobre todo interrogantes yo les decía que los referentes conceptuales vienen básicamente del constructivismo genético pero también hemos pedido colaboración a la antropología a la antropología de Clifford Gears a la antropología de Goffman los ingleses los anglosajones de Elsie Rodwell en América Latina desde México desde Brasil de Roberto Gamata y desde aquí de Argentina desde Eduardo Menéndez que lamentablemente está en México no lo logramos que volviera se quedó allá y desde Graciela Batallán y Elena Chilin en Rosario creo que son los referentes más importantes desde lo que nosotros estamos trabajando que es estos primeros ciclos de apropiación y construcción en contextos áulicos o en el estudio de las continuidades discontinuidades entre las relaciones entre la familia y la escuela por supuesto que todo esto está muy atravesado por otras conceptualizaciones de la psicología anteriores porque cuando incorporamos autores como el finlandés Engelström en realidad estamos retomando viejas concepciones de Leontief y Luria a través de los sistemas de actividad y este es un eje de lo que queremos trabajar también ahora sistemas de actividad en ese sentido los referentes conceptuales antropológicos de la psicología educacional no quiero omitir Emile Ferreiro que en el tema de origen extraescolar de determinados conocimientos psicolingüísticos es la pionera como investigadora en la región si bien ha sido mal interpretado y llevado a la práctica didáctica conceptos que todavía son del orden de lo teórico y el tema de la transferencia es un tema preocupante porque que haya avances conceptuales en un dominio científico no implica que deba transferirse de la misma manera y con las mismas situaciones experimentales al aula por otro lado desde la teoría social recuperando las viejas conceptualizaciones de teoría social de Antonio Gramsci y de los viejos trabajos y no los recientes diría yo de Agnes Heller en cuanto a historia y vida cotidiana porque uno de los ejes que trabajamos es vida cotidiana en el tema representaciones sociales yo quisiera como hacer una mención en el país a los que reconozco que son como los precursores que les ha costado un difícil camino recorrer como el doctor Héctor Escaglia o más recientemente los resultados de investigaciones empíricas sostenidas a través del tiempo cosa muy difícil de realizar como la de la ahora doctora Noemí Murekian estudiando realmente el tema con dato empírico con datos locales empíricos importantes desde una perspectiva fin yo diría que en la facultad de ciencias de la educación en filosofías y letras en la UBA hay una trayectoria que podría ser congruente que es la de Amanda Tubes y María Teresa Sirven que han trabajado muy fuertemente ya 40 años en dominios sociales y que también habían tomado en sus referentes iniciales algunas de las concepciones de Jodelet debo confesar que las producciones de Denis Jodelet yo las conozco hace unos 10 años no antes y fue apelado por los conceptos de prevención trabajado empecé por ese lado en educación para la salud prevención y aquellos trabajos más vinculados a SIDA es decir otros temas que yo no había venido trabajando ahora desde todos este entramado porque es un complejo entramado pero que tiene supuestos epistemológicos comunes no es cualquier teoría social no es cualquier didáctica no es cualquier historia en términos de historia retomamos toda la línea del paradigma indiciario de Carlos Ginzburg el italiano que ha trabajado tan fuertemente sobre estos temas es decir hay supuestos epistemológicos comunes sin pretender una transdisciplina porque ya si bien pertenezco a la generación de las utopías ya me desdigo de aquello de aquel viejo artículo sobre la articulación transdisciplinaria pero si todavía apostando a la colaboración entre las disciplinas con supuestos epistemológicos comunes creo que nos merecemos una discusión epistemológica sobre estos temas bueno para no cansarles yo traje como una síntesis tratando de responder a esa pregunta que había hecho Cristina Chardón respecto a cuáles son los aportes para la psicología educacional y en realidad me surgen interrogantes y yo me preguntaría tal vez primero historizar un poquito voy a ser breve como que históricamente el área de práctica social con la cual la psicología establece vínculos tempranos es en el campo educativo precisamente pero los requerimientos del potencial mercado y bien entre comillas de la educación influyeron en la dirección de las prácticas investigativas que se fueron desarrollando desde los inicios del siglo XX la psicología comenzó con la aplicación y los aplicacionismos diría yo de sus resultados al ámbito educativo ponderando la investigación sobre test mentales la serialización de la conducta y la estandarización de la mente cumpliendo un rol crucial en la determinación de normas de disciplinamiento así el trabajo investigativo en el área comienza a ser establecido según el paradigma de las ciencias naturales y la imposición de esta estructura de tipo meramente cuantitativo supone un reconocimiento de cientificidad universal bueno estos son los ejes que creo que tenemos que discutir un poco sobre las necesidades y los temas hoy y al respecto de psicología educacional me pregunto ¿qué es exactamente lo que constituye un campo como el de la psicología educacional? ¿está constituido por sus colaboradores más influyentes e innovadores? por los hallazgos científicos que ha producido por las teorías que ha elaborado por sus conceptos por sus técnicas o por sus asociaciones profesionales aunque no nos comprometamos en forma explícita es probable que impliquemos que ciertos componentes definen el campo más efectivamente que otros por la manera en que organizamos nuestro conocimiento desde esta perspectiva algo se ha perdido en el encuadre teórico y es el reconocimiento de la naturaleza social en la construcción del conocimiento psicológico lo que une a los colaboradores individuales no es simplemente el poseer las mismas facultades lógicas y la común confrontación de la misma naturaleza externa sus lazos sociales son mucho más complejos que esos están relacionados por vínculos de lealtad de poder de conflicto comparten intereses así como facultades lógicas y ocupan posiciones en estructuras sociales más amplias en este mundo social de la ciencia la distinción pura entre lo racional y lo irracional se desmorona el tema fundamental de la investigación no es si el investigador solo puede verificar sus hipótesis en la privacidad de su proyecto sino que es ver si se puede establecer si puede establecer sus contribuciones como parte del canon del conocimiento científico en su campo es necesario indagar y reflexionar sobre la construcción social del conocimiento psicológico la educación como una demanda primaria de la psicología sus raíces históricas la identificación del sujeto en la investigación psicológica e investigar las prácticas como proyecto profesional también esto implica acuerdos sobre aquello que se considera una evidencia aceptable y compromisos compartidos acerca de propósitos y metas el acceso epistémico es colectivo y siempre está mediado por las condiciones sociales bajo las cuales los grupos de investigadores trabajan las líneas de investigación promisorias implican mutua confrontación de dominios empíricos divergentes y las diferentes prácticas investigativas que las constituyen esto debiere incluir dominios y prácticas que suelen ser identificados con otras disciplinas problemas centrales la preocupación acerca de algunos problemas centrales de la psicología educacional incluye como básico reflexiones acerca de la naturaleza del conocimiento del saber del aprender y sobre la manera en que la cultura es acumulada y transmitida a veces incluso cuando hablamos de aprendizaje este concepto que vengo trabajando hace tanto tiempo también pareciera que todos hablamos de lo mismo y debemos entrar a la discusión epistemológica porque detrás de toda concepción de aprendizaje hay una concepción del conocimiento y hay una concepción de la inteligencia humana y en eso muchas veces no estamos de acuerdo las concepciones actuales hacen mayores concepciones en cuanto al rol de las creencias las hipótesis las intuiciones y los preconceptos así como también sobre las formas particulares del discurso los desarrollos teóricos referidos a las representaciones sociales ponen en evidencia que un nuevo grado de entendimiento común o intersubjetividad puede encontrarse entre teorizadores psicólogos pedagogos y el sujeto educativo estos aportes crean la posibilidad genuina de nuevos constructos teóricos y nos ofrecen reexaminar nuestras suposiciones clásicas sobre el desarrollo humano y sobre la educación desde esta perspectiva la cognición debiera ser estudiada en conexión con las prácticas sociales que las organizan lo cual nos lleva a reconocer lazos cada vez más complejos entre los dominios de la psicología la antropología la sociología la lingüística y la educación la investigación psicoeducacional se muestra así enriquecida y una nueva conceptualización comienza a emerger esta nueva conceptualización tiene un número de componentes primero ha quedado cada vez más claro que el desarrollo de una teoría sociocultural demanda cuidadosa atención del contexto institucional de interacción social instituciones culturalmente específicas como las escuelas hogares museos bibliotecas estructuran estructuran sistemáticamente las interacciones que ocurren entre la gente y los artefactos culturales como por ejemplo los libros y las computadoras pensamos que no es posible plantear una concepción sociocultural viable del desarrollo humano sin observar cuidadosamente cómo se desenvuelve esa interacción en la vida cotidiana cómo se entrelazan entre sí en las instituciones y la manera como se organiza la vida social humana alrededor de ellas segundo no es el lenguaje entendido como un sistema semiótico abstracto lo que media la actividad la interacción y el pensamiento sino el lenguaje con una multitud de géneros distintos de habla y de recursos semióticos que están fuertemente entrelazados con instituciones sociales específicas y con prácticas sociales particulares en los distintos ámbitos en los cuales transcurre la vida cotidiana de los sujetos hay variedad de géneros de habla que transmiten diversas formas de la vida social o psicológica de muchas maneras tercero las interacciones humanas educacionalmente significantes no involucran portadores abstractos de estructuras cognitivas sino gente real que desarrolla una variedad de relaciones interpersonales en el curso de su actividad compartida en un contexto situado por último es necesario reconocer que el pensamiento evoluciona como un sistema integral de motivos de objetivos valores y creencias que están fuertemente atados a formas concretas de práctica social hemos empezado a movernos más allá de las universalizadas representaciones de interacciones sociales lenguaje y características de la cognición de la mayor parte de la investigación educacional y psicológica del pasado reciente hacia conceptualizaciones que resaltan las ricas interconexiones que hay entre instituciones culturales prácticas sociales mediación semiótica relaciones interpersonales y el desarrollo del pensamiento las recientes contribuciones teóricas marcan un replanteo de las relaciones entre psicología y educación en el sentido de cuestionar la identificación de la psicología con el estudio en forma exclusiva de los fenómenos de naturaleza esencialmente individual se procura así la búsqueda de explicaciones de los fenómenos psicológicos ampliando la mirada hacia procesos interindividuales en el marco más amplio de los contextos interpersonales sociales y culturales en los que estos se inscriben a modo de síntesis quiero señalar que en la producción teórica actual se evidencia la inclusión de dimensiones de multiplicidad y heterogeneidad conceptual que son auspiciosas se establecen así relaciones de la psicología con otras disciplinas y emerge un nuevo comprender que implica plantearse los problemas de los conjuntos sociales ruptura con la tradición de prácticas psicoeducativas que disuelven lo social en problemas intrasíquicos trabajo conjunto interdisciplinario que se inscriba en la preocupación por producir instrumentos conceptuales y metodológicos que permitan constituirse en herramientas transformadoras y aquí dejo gracias bueno vamos a abrir entonces la discusión creo que las cuatro invitadas a este simposio sobre representaciones sociales y educación cumplieron muy bien con su consigna de mostrarnos yo diría como el desborde de los bordes disciplinares o sea cada uno en su exposición pudo expresar tanto nuestras colegas brasileras como las profesoras de Argentina como vienen a través de su investigación y de su compromiso con programas de desarrollo como este viejo origen de la psicología donde en todo caso a fines del siglo XIX se determinó que la sociología de Durkheim se ocupaba del sujeto y de la sociedad y la psicología se ocupaba del individuo ha sido ampliamente superado y creo que se han mostrado numerosas líneas de articulación posible entre las representaciones sociales y la educación así que quiero dejarlos ahora que ustedes puedan preguntar y también a las colegas que se puedan hacer preguntas entre ellas si alguna verdad Margot si si no ¿Puedo decir por qué? ¿Puedo decir por qué? ¿Puedo decir por qué? ¿Puedo decir por qué? Sí, sí, no, no, no es. Ahora, por qué trabajo no aparece es una cosa que nos interrogamos. Y es por eso que en esta segunda etapa, para aprofundar y para esclarecer mesmo, nos julgamos necesario partir para grupos focais. ¿Puedo decir por qué? 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 En una investigación que hicimos sobre la representación social de la escuela, estaba con Ángela Juda, con un grupo de Venezuela, estaba yo de ley también. Yo trabajé con representación social de Brasil, yo trabajé con representación social de la escuela. Y con alumnos, tenía de ingeniería, de medicina, de servicios sociales, pero los alumnos de medicina y los alumnos de educación tenían una visión completamente diferente, justamente en esta relación de articulación. Para los alumnos de medicina, la escuela, había una implicación personal cuando hablaban de la escuela. Era mi escuela, mi futuro, mi vida, va a cambiar de aquí para después. Los alumnos de educación, justo porque son también su objeto de la educación, estaban de tal forma objetivados que no se percibían como sujetos dentro de este proceso. Entonces, esa es una cosa que estamos realmente interesados en verificar. ¿Cómo se está construyendo esta relación profesor-aluno, si es de tal forma objetivado que desaparece el sujeto, el sujeto propio aluno? ¿Cómo se está construyendo esta relación profesor-aluno, si es de tal forma objetiva? No, la articulación, no, lo que yo dije es que es español también, es que la articulación es fundamental. Y muchas veces la formación de los alumnos en la facultad de educación no prepara esta articulación. Hace una cosa separada, no procura articular esto. Y muchas investigaciones hechas, investigaciones de campo, investigaciones de observación de dos semanas, dos meses en sala de aula, tiene mostrado que cuando el profesor consigue hacer esta articulación de una forma competente, depende, podremos hablar de una articulación de una articulación. Yo trabajé con salas de aula interior de Pará, por ejemplo, o interior de Bahía. que había, son formas diferentes de articulación, pero el profesor consideraba su contexto y trabajaba articulando esto. El problema es cómo articular. Y me parece que la formación de los educadores no le dan elementos de articular. El contexto teórico, científico y su práctica. Con alumnos de pies en el chão, alumnos sin condiciones ninguna. ¿Cómo hago esto? Después de ver el problema, después de aprender Piaget, Vygotsky, ¿cómo es que trabajo en sala de aula? Esta articulación no es una articulación solamente cognitiva. Es una articulación afectiva, es una articulación artitudinal. Entonces, esto es lo importante de trabajar con esto. Gracias. 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 Sí, el tema de la transferencia es justamente uno de los temas que me preocupa, porque en el ámbito educativo se han hecho transposiciones absolutamente iatrogénicas, si lo pensábamos desde salud. Determinados conocimientos y avances conceptuales científicos de desarrollos psicológicos originales, como podrían ser los desarrollos psicogenéticos respecto al sistema de escritura, pasamos a la normativa y el aplicacionismo, saltando por encima de la especificidad de otras disciplinas. Por eso yo insisto en la colaboración conjunta entre las disciplinas. La psicología no se puede arrogar la comprensión de todo lo que sucede en el aula. Necesita apelar al conocimiento de la antropología, de la didáctica y realmente para esta transferencia es necesario trabajar con didactas. Pero en esto ha habido como un posicionamiento incorrecto, sobre todo del psicólogo que trabaja en el ámbito educativo, que se ha ido transformando en especialista en todo y en realidad pasa por encima de lo que son las especificidades de la didáctica, de la pedagogía. Y tenemos que recordar que la didáctica es la tirada en enseñanza y que tiene todo un caudal de investigaciones recientes, magníficas, sobre todo toda la línea... Gracias. 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 Gracias.